Ella es Edith Ramos y hace poco más de un año le fue diagnosticado cáncer de mama. Yo sí ya tenía una abuelita bastante notoria y supuestamente me decían que no era cáncer que solamente era un fibroma pero cuando lo quitan detectan que es cáncer. Yo recibí primero ocho sesiones de quimio después entré a cirugía y luego radio. Autoridades de salud informan que al igual que ella más de 14 mil mujeres en México son diagnosticadas anualmente con el mismo padecimiento. Tan solo en el estado de Morelos 75 mujeres mueren al año debido a que acuden al médico una vez que la enfermedad ya está en una etapa avanzada. Esta enfermedad es originada por múltiples factores pero estudios recientes señalan que el tabaquismo favorece de manera importante al desarrollo del cáncer de mama. Por un lado son las que fuman que tienen un mayor riesgo de adquirir bueno no adquirir de desarrollar el cáncer de mama un 20% más probabilidades que las que no fuman pero luego viene el otro dato que es todavía más alarmante las mujeres que no fuman pero que han estado expuestas al humo de tabaco desde la adolescencia 12-13 años tienen el riesgo de padecer cáncer de mama en la edad adulta se multiplica hasta un 60%. Ante las alarmantes cifras el Instituto de Salud Pública emitió algunas recomendaciones. Por eso se recomienda a las mujeres que se prevengan que se alimenten de manera saludable esto no es mercadotecnia es es real sabemos que una mala alimentación unos estilos de vida poco saludables como puede ser el consumo de de tabaco en este caso o estar expuestas al humo de tabaco no sólo que ellas no fumen sino que permitan que otros les fumen eso puede incrementar su riesgo no hacer ejercicio o algún tipo de actividad física eso también contribuye mucho a desarrollar cáncer de mama. Un estilo de vida saludable y la autoexploración periódica puede salvar la vida de muchas mujeres. Con imágenes de Miguel Guerrero, Itzel Galván, Zona Centro Noticias.